Para nosotros es un placer recibirla desde la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en este contexto de intercambios que venimos manteniendo desde la virtualidad desde el año 2017 a partir de un curso desde la perspectiva de Edgar Morén que realizamos la Universidad de Hermosillo donde ella también formaba parte de los integrantes de este taller, de este curso y a partir de allí empiezan a suscitarse diferentes propuestas porque comenzamos a encontrar entendimiento algunas cuestiones interesantes para compartir entre sus estudiantes y los nuestros desde las dos universidades y básicamente nos interesó potenciar todo el trabajo en relación con los derechos humanos los derechos a la educación y los derechos a la salud de las personas mayores pero en contacto con generaciones más jóvenes Así empezamos a formar proyectos desde el equipo de investigación, desde el proyecto de investigación que venimos desarrollando en la universidad y luego ella decide venir a nuestra casa de altos estudios para compartir una serie de actividades con alumnos de grado, becarios, estudiantes del PEAM, entre otras actividades Recién nos recibieron desde la Facultad de Ciencias Humanas, un poco para esplayarnos y contar lo que venimos trabajando y el interés de ella de sentar las bases para futuros proyectos ¿Y ya han estado visitando el PEAM? Mañana tenemos la primera reunión con dos talleres de francés del programa y luego el otro martes también tenemos algunas otras propuestas con la gente de folclore también, identidad cultural y seguramente recorreremos otros talleres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!